Eres experto en abrir heridas, Ezio. ¿Pero acaso sabes cerrarlas? Prefiero curar la enfermedad a enmascarar los síntomas. Este vídeo va a ser diferente y difícil de hacer, por no saber muy bien cómo narrarlo o contarlo, pero para mí, en esa frase que dice Ezio, es donde está el gran problema sobre la salud mental. No digo que sea así o que solo sea ese, pero en mi caso es el mayor de todos. El intentar disimular un estado de ánimo que no es el mío para no molestar a la gente que me rodea, enmascarar el dolor o lo mal que me siento por dentro, restando la importancia con alguna broma o chiste hasta que un día me derrumbe. El no hablar del tema, no darle la suficiente importancia cuando un mal estado mental puede afectarnos igual o más que un mal estado físico. Desde pequeño se me enseñó que llorar es de débiles. Mostrarte cómo estás realmente es mostrar tus debilidades y, por culpa de eso, aunque mayormente es mía por no haberlo cambiado, llevo mucho tiempo escondiendo mi estado mental. Evito llorar a toda costa y más si es delante de alguien, incluso delante de la persona que más confío en esta vida, y ya lo hago involuntariamente por lo típico que le pasa a mucha gente de que me lo callo y ya el tiempo hará lo suyo y se me acabará pasando. Y el problema es que sé que eso está mal, que debería tratarlo, compartirlo o hablarlo con alguien para así al menos quitarmelo de encima y poco a poco lo voy haciendo junto a Missy y en cierto modo con este vídeo. No tanto como debería, pero algo es algo. Os mentiría si os dijera que no me he derrumbado ya, pero la verdad es que ha pasado y más de una vez. La peor experiencia que tuve con la ansiedad fue cuando trabajaba en la construcción y estando yo solo en un andamio por el exterior de un edificio en una quinta planta, se me vino el mundo encima. Todos los problemas que tenía en ese momento se me vinieron a la mente, me empezó a doler el corazón, me costaba respirar y me empezaron a fallar las piernas hasta que me caí de culo y empecé a llorar descontroladamente. Después de un rato así, me bajé del andamio y llamé a mis jefes para decirles que me iba a casa, que no me encontraba bien y unos días después dejé el trabajo. Ese fue uno de mis peores momentos y desde entonces me ha pasado más veces, pero lo he llevado mejor y siempre me lo he guardado para mí, sin saber muy bien por qué, pero a la vez sabiendo que es porque estoy destrozado mentalmente por no saber qué hacer, no saber a qué dedicar el tiempo, sentir que no soy alguien que valga algo por sí mismo, sino solo para ayudar a alguien más. Soy alguien un poco hipócrita por decir a otras personas lo que deberían hacer para encontrarse mejor, pero a la vez no aplicármelo a mí mismo. Y hace un tiempo, en un vídeo que subimos al canal sobre un texto que escribí llamado Una noche más en inglés, decía que no existen palabras posibles para poder ayudar a alguien y sigo pensando igual, pero lo que sí sirve, y mucho, es hablarlo con alguien, ser escuchado y compartirlo con más gente para ver que no eres el único y que siempre habrá alguien o algo en lo que apoyarte y ser comprendido. No tengo la solución ni nada para poder ayudar a alguien con este vídeo, tampoco intento hacerlo, ni dar pena, ni convertirlo en un vídeo motivacional donde te ayude a llevar tu día a día y hacerte superar todos tus problemas, sino que es simplemente para contar mi experiencia y, con suerte, puede que veas cosas que te recuerden a ti, y quizás, solo quizás, te sirva de algo. Me gustaría haber hecho este vídeo sin guión y simplemente decir todo lo que pienso y lo que me ha pasado, pero, sin tener las ideas claras, me resulta muy difícil y doloroso hablar de ello. Lo mío no es ni de lejos una de las peores experiencias con la depresión y ansiedad, y sé que hay casos muchos peores, y me gustaría decirte que hago este vídeo porque ya lo he pasado y ahora estoy mejor, y en cierto modo sí, pero no. Ya que siempre puedo tener días mejores o peores, pero al menos ahora sé lo que me pasa y en qué puedo apoyarme para llevarlo mejor, pero, de nuevo, en mi caso ha habido varias cosas que me han hecho ver que estaba mal y que necesitaba cambiar algo para encontrarme mejor, y han sido exactamente cinco cosas. La primera de todas es Missy, que me ha ayudado hablándolo y haciéndome ver que lo que yo pienso de mí mismo no es la realidad, que aunque yo no quiera siempre verlo, tengo muchas cosas que hacer y aportar a mi manera, que siempre hay días buenos y malos, pero que no por eso se acaba todo, y que a veces, para volver a conectar contigo mismo, debes desconectar de todo el resto de cosas y volver a quererte y valorarte por lo que eres, sin compararte, sin menospreciarte y sin hundirte a ti mismo en tus pensamientos. La segunda, y por raro que suene, ha sido Twitter, esa red social llena de haters y gente amargada que solo insulta a todo el mundo, pero que, en mi caso y en el de Missy, no puede estar más lejos de la realidad, y es que hemos conocido un montón de gente que vale muchísimo la pena y que consideramos nuestros amigos aunque no los conozcamos en persona, gente que ha estado ahí apoyándonos en lo bueno y en lo malo, gente con la que hablar, compartir opiniones, historias y sentimientos. Y si estáis viendo este vídeo, sabréis quiénes sois y sabéis que nos tenéis aquí siempre que queráis hablar, no os sintáis solos ni una molestia, y si necesitáis hablarlo con alguien, contad con nosotros. Y cualquier persona que vea este vídeo, haced lo mismo, buscad a alguien con quien hablar y desahogaros de todo lo que os pasa por la cabeza, ya que todo tiene solución aunque no lo veamos a simple vista, ya que a veces es solo cuestión de perspectiva encontrar la solución al problema. La tercera fue la serie de Ted Lasso, y es que siempre había oído cosas muy buenas sobre ella, pero me tiraba para atrás el tema de que iba sobre un equipo de fútbol, pero la verdad es que esa es solo una excusa para tratar temas mucho más serios y profundos sobre el comportamiento de las personas, su estado mental, el saber superar situaciones difíciles y cómo afrontar la pérdida, ya sea de un ser querido, mascota o la pérdida de una oportunidad. Una serie cuya primera temporada es muy buena, pero en la cual su segunda temporada toca muchos más temas y de mejor manera, que al menos a mí me han hecho ver las cosas de otro modo. La cuarta han sido los videojuegos, todos en general y tres en particular. El que más me ayudó en su momento fue Sea of Solitude, un juego que con su título ya lo dice todo, y del cual, aunque me gustaría hablar largo y tendido de él, creo que es mejor no decir nada y simplemente jugarlo. El segundo juego que me ayudó, y no tiene nada que ver con la salud mental, la depresión o la ansiedad, es Superliminal, una aventura en primera persona de puzzles que me hizo, como ya he dicho antes, ver que todo depende de la perspectiva desde la que se mire, ningún problema es demasiado grande si se mira desde lejos. Y por último, y el que jugué más recientemente, ha sido Gris, un juego el cual me ha hecho darme cuenta de muchas cosas que estaba haciendo mal, y cuyo mensaje ya lo he dicho en este video en algún momento, pero no quiero repetirlo para no spoilear, y de verdad pienso que deberías jugarlos todos si tienes la oportunidad. La quinta y última cosa que me ayudó fue leer, leer libros y algunos cómics. El libro en concreto que me ayudó fue El mapa de los anhelos de Alice Kellen, que sin estar directamente relacionado con lo que me pasa a mí, hay ciertos puntos que me sentí muy identificado. El cómic por otro lado se llama No te vayas sin mí, el cual compramos porque Missy vio en Twitter que alguien lo recomendó y nos llamó mucho la atención, y sin ser la gran cosa, son tan solo tres mini historias que te puedes leer en una hora, me hizo evadirme por completo de todo, disfrutar de unos dibujos preciosos y unos mensajes muy buenos que al igual que todo lo anterior, me hizo conectar mucho. Y sí, lo sé, esta última parte del video y el inicio del mismo son totalmente diferentes, como si fueran dos guiones que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero es que no sabía muy bien cómo hablar de todo, y lo único que quería era dar mi punto de vista sobre la salud mental, la depresión y la ansiedad. Es muy difícil hablar de ello, y por eso siempre que puedo lo evito, pero me ha gustado poder hacer esto y poder recomendar algunas cosas que a mí me ayudaron, aunque lo mejor siempre será pedir ayuda profesional. A veces hablar de algo con alguien no tiene que hacer que cambie nada o que gracias a ello hagas algo, pero tan solo el poder hablarlo, el decirlo en voz alta, ya ayuda mucho. Lo bueno es saber reconocer el problema e intentar arreglarlo. Puede que no todos los días sean buenos, que no todo lo que te pase te den ganas de estar alegre, pero siempre hay una solución, y al final será verdad que el tiempo lo cura todo, sino que el tiempo es lo único seguro que tenemos para buscar una solución a cualquiera de nuestros problemas. Y es que como dice Ezio Auditore al principio del video, es mejor curar la enfermedad que seguir enmascarando los síntomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!